No salgan las conversaciones con el fiscal departamental, que es el principal implicado en este caso. El fiscal nacional, el ministro de gobierno, el ministro de justicia, deberían de tomar cartas en el asunto y ya ordenar la intervención y la aprehensión del fiscal departamental, que ahorita está borrando todos los chats. ¿Cuántos más procesos no habrá extorsionado con Nelson Fernández o con otros fiscales? Aquí no estamos con un tema de que el fiscal departamental es una persona trigolimpio. Pero está influenciando en los fiscales de este caso para que no lo investiguen. A él no puede ser juez y parte. Es una falta de ética. Es un abuso lo que se está cometiendo. Doctor, recientemente ha sido designado usted como vocal. ¿Cree que también esta acusación es para perjudicarlo? Obviamente, obviamente. Soy la piedrita en el zapato de muchas personas, porque no voy a ser una persona servil, ni acatar órdenes, ni mucho menos tapar hechos de corrupción. Entonces, como soy la piedrita en el zapato, fui la mejor nota en mérito, fui una de las mejores notas a nivel nacional en mi examen. Y soy su piedra en el zapato de muchas personas. Por eso es de que ahora arremeten contra Charles Mejía. Bien, esas entonces las declaraciones del abogado Charles Mejía, quien entonces va a conocer de una forma bien clara lo que le estaba aconteciendo en este caso del homicidio en San Ramón, donde Charles Mejía es abogado de, en este caso, de la corteja, la novia del supuesto asesino. Decimos supuesto porque hasta que no haya sentencia, obviamente que todo esto se presume en la inocencia por sobre la culpabilidad. Entonces, por más que lo hayan, que haya un testigo que digan de que el tipo, tal persona fue el que mató a otra persona, mientras no hay una sentencia no se puede decir el asesino. Se tiene que decir el supuesto asesino. Entonces, Charles Mejía es el abogado de la novia o la corteja de este supuesto asesino. Está acusada, Joyce y Candia Casteo, está acusada de complecidad y encubrimiento. Entonces, según lo que se sabe o lo que se manifiesta aquí en las declaraciones del abogado Charles Mejía, el fiscal allá de San Ramón, en este caso es el fiscal que lleva el caso, habría solicitado 20.000 dólares para no involucrarla a la Joyce y Candia Casteo. Y el fiscal ese Nelson Fernández habría actuado por órdenes del fiscal de distrito. O sea, una cosa grande más o menos, ¿ya? Eso es lo que ha acontecido aquí en Trinidad. Muy bien, son las 7 de la mañana con 57 minutos. 7 con 57 minutos. Vamos a ir con... ...el mensaje de los auspiciadores de la radio. ...y retornamos con Enfrentando el Día, el programa ícono de nuestra emisora. Vamos y volvemos. El gobernador del Beni, doctor Alejandro Sueta, atiende con prontitud y responsabilidad los proyectos y obras que priorizan la vinculación caminera de nuestro departamento. En este sentido, la carretera que una a las poblaciones San Borja y Yucumo se construye con fondos de contraparte local y de la Administradora Boliviana de Carreteras ABC. Los fondos de contraparte de la gobernación alcanzan el 30% de esta obra proveniente de los préstamos adquiridos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. A la fecha, la gobernación del Beni, en coordinación con la Asamblea Departamental, realizó las gestiones técnicas correspondientes para acceder al préstamo del financiamiento de apoyo a la reactivación de la inversión pública, por un monto de 93.4 millones de bolivianos a través del contrato suscrito por el gobernador Alejandro Sueta. Todo esto con el objeto de comprometer y garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto de construcción de la carretera Yucumo-Zamborja. Asimismo, cabe aclarar que la gobernación ha cumplido con enviar a tiempo la documentación correspondiente al Fondo Nacional de Desarrollo para los Desembolsos de Contraparte. El compromiso de vincular el Beni continúa a paso firme en beneficio del desarrollo de la región. Gestión transparente, doctor Alejandro Sueta, gobernador del Beni. Esta es una radio emisora afiliada a Asbora. Para poder seguir ofreciéndote un excelente servicio, Maggi Eventos se renueva. Es competitiva en la organización y logística para eventos. Te ofrece fina mantelería, mesas, sillas, sombrillas, vajillas Oxford, minimalistas. Cuenta con cristalería en general para 500 personas, fuentes de porcelana, vidrio, niqueladas, de cerámica y madera. Maggi Eventos atiende buffet con decorado de mesas y catering especial para toda ocasión. Su principal propósito es conseguir que cada evento sea creativo, único, especial y se adapta a tu presupuesto. El éxito de tu evento está garantizado porque tiene experiencia y controla cada detalle para que tú no tengas que preocuparte de nada. Contrata los servicios de Maggi Eventos para que puedas disfrutar de momentos inolvidables. Su dirección en Belo Horizonte, tercera entrada, teléfono 4625316, celular 73115125. Cuando sientas el calor de tus comidas, saborea el momento. Cuando sientas el fuego de la Yajua, saborea el alivio. Cuando sientas el principio, saborea el final. Coca-Cola en todas sus variantes, perfectas para acompañar tus comidas favoritas de principio a fin. Coca-Cola original y Coca-Cola cero. ,aksima-Gonosor, siente el sabor. Último momento. La confusión se apodera de la ciudad. Repórter indicante, la trece y globos. ¿Y qué es la tre? Es lo que la gente se preguntó. Crédito sin la tre. Por todo el plazo del crédito, cámbiate con nosotros. Adquiere nuestro creditazo. Sin pesadillas, sin preocupaciones, y sobre todo sin la tre. Banca Familia de la Promotora. Una nueva experiencia en banca. Esta entidad está supervisada por ASFI. Tu resfrío ya fue. Con Refríanex comprimidos día y noche. Tu resfrío ya fue. Refríanex comprimidos día y noche contiene clorfeniramina, deisofedrina y paracetamol. El Ministerio de Salud advierte que la automedicación causa efectos secundarios en la salud de la población. Consulte a su médico sin advierte o mejoría. ¿Le duele o le cruje la articulación al masticar? ¿Le duele la mandíbula al despertar? ¿Sufre dolor de cabeza, descuello de espalda? Entonces, llegó el momento de visitar la clínica dental Sempertegui, atendida por la doctora Tatiana Sempertegui Chávez. Recientemente especializada en San Pablo, Brasil, en disfunción, témporo mandibular y dolor orofacial. Única especialista en entidad. Hace una evaluación profesional, luego emite un diagnóstico preciso para inmediatamente llevar adelante un tratamiento efectivo contra el brusismo. Rechinar o apretar de dientes, dolor de oído, dolor de cara, cefale de origen dentario a través de férula de descarga. En clínica dental Sempertegui le devuelven su estética dental, ofreciéndole una solución estable y duradera en el tiempo y que sea del agrado del paciente. Clínica dental Sempertegui está en la calle Sucre, setecientos ochenta y siete, entre Cochabamba y Nueve de Abril. Reserva de horas al teléfono fijo el cuarenta y seis dos sesenta y ocho veintiuno o al celular setenta veintisiete veinticuatro cero dos. Hace treinta y cinco años que Honda está en Bolivia creciendo con el país, ofreciendo más de veinte modelos de motocicletas de gran calidad y con crédito directo. Contamos con servicio técnico autorizado y más de cincuenta tiendas en toda Bolivia. Honda, la marca número uno en el mundo. ¿Qué le pasó al carro, Carmelo? Oye, no sé, no quiere ser esta vaina. A ver, déjame ver. Es tu batería, pariente. Pucha, ¿y ahora qué hago? No te compliques, hombre. Pa' todo hay solución. Andate a oringa, comercial de servicio del auxilio J&S. Comercial del auxilio J&S es la casa de la batería, la clínica de la batería. Para la rápida reparación, mantenimiento y venta de baterías. Cambio de agua simulada, revisión y reparación de celdas y borros. Medición de amperaje y voltaje. Comercial del auxilio J&S les ofrece servicio técnico especializado. Comercial del auxilio J&S también tiene a la venta baterías de diferentes marcas, tamaño y precios. Baterías garantizadas. Comercial del auxilio J&S está en la avenida Panamericana, diagonal a la puerta de entrada Paititi. No deambule. Vaya directo a Comercial del auxilio J&S porque hay gente que sabe de batería. Los esperamos en Comercial del auxilio J&S. Un verdadero auxilio para usted. Emergencia y consulta al 69-37-2020 o al otro celular 747-252-56. Este cacharrito me gustó. Si quieres publicitar algún producto o pertenecer a la familia comercial de la Superradio FM 101.5, llama al celular 702-66-861. Por WhatsApp al 711-21-491. La Superradio, la más escuchada, la más romántica, la que te hace vender. La Superradio FM 101.5, siempre contigo, nivel superior en Trinidad, cada vez más cerca de ti y con un estilo diferente, recordar es volver a vivir, te hacemos vivir la vida. Paz que audio es mucho sentimiento, somos líderes en sintonía. Un sonido, una pasión, que siempre te acompaña, la Superradio, tu radio amiga, FM 101.5. Esta es una Radio Unisora, afiliada a Asbora, Asbora. Sonríe, Foramen Sorteo 8 Smart TV LG 4K de 55 pulgadas para que puedas disfrutar del Mundial. Y ya lo ves, y ya lo ves, compras Foramen y ganas una TV. Mases y condiciones en Instagram y Facebook, arroba Foramen Bolivia. Foramen premia tu higiene bucodental. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad del juego. En el mes de la primavera, amor y amistad. En Honda Prada, al adquirir una motocicleta Honda Navi, al contado o al crédito. Equipala con baulera y parrilla por 299 bolivianos. Disponible en los colores pink y magenta. Showroom, Plaza Principal Mariscal José Vallivian. Acera Oeste, número 36. Sucursal Los Tocos. Avenida Esteba Rivera, esquina Los Tocos. Es con tres vacunas para protegernos del virus mortal. Tres son necesarias y una cuarta para reforzar. De aventura contra el COVID, vámonos a vacunar. Si tu esquema es incompleto, eso puede ser fatal. Vacúnate, vacúnate, vacúnate. Tengo tres vacunas para protegerme del virus mortal. Tres son necesarias y una cuarta para reforzar. Vacuna 3, la dosis completa. Este es su mensaje del Servicio Departamental de Salud CEDES-BENI. Con el apoyo de ProSalud y su proyecto Respuesta a COVID-19. Muy bien, gracias por esperarnos. Era el mensaje de los auspiciadores de la radio. Y nosotros, por supuesto, honramos esos compromisos. En la sintonía de Super FM 101.5 MHz, nivel superior en radio difusión. La radio de la música bonita. Oiga, decirles y saludar a todos los amigos que nos ven en diversas localidades de nuestro departamento. Gente que ya, bueno, no solamente por la señal de internet, sino también por el enlace para poder vernos en Facebook. Están siempre entonces atentos. Nos gustó mucho lo que nos decía nuestro amigo Montenegro. ¿Quién nos indicaba que allá en Sancho Jerez habíamos sido, bueno, todo el mundo nos escucha, pues, ¿eh? Ahorita le vamos a dar el nombre de él. José Julián, ah, no, no es Montenegro, Negrete. José Julián Negrete Chávez, ¿ya? Él fue el que nos dio a conocer que en Sancho Jerez somos full sintonía. Y también el ingeniero Ronnie Melgar, que siempre nos pasa el dato, él cada vez está saliendo de la ciudad en su movilidad. Y, bueno, él nos va dando a conocer hasta dónde llegamos, hasta dónde llega la señal propia de frecuencia modulada. Usted sabe que tiene su distancia limitada, no tan solo por la potencia del equipo, sino porque otros municipios, por ejemplo, nosotros podríamos colocar un transmisor de 2 kilos, de 2 kilowatt, por ejemplo, de potencia, y podríamos abarcar, pues, hasta Santa Cruz, o qué sé yo. Pero la ATT no permite eso. Por ejemplo, una radio emisora de San Ignacio no puede pasar al municipio de Trinidad, y una de Trinidad no puede pasar al municipio de San Ignacio. Así que tenemos un límite en cuanto a distancia. Y, bueno, así como estamos, no más, llegamos a 150 kilómetros a la redonda, en la señal de frecuencia modulada. Con la señal de internet llegamos a todo el mundo, pues. Entonces, eso es lo que queríamos darle a conocer, y gracias por los datos que nos brindan, entonces, y las sintonías que nos tienen en diversas localidades. ¡Oiga!